¿Si siento el ojo seco puedo utilizar cualquier tipo de lágrima artificial? Nuestros protocolos de tratamiento tras la intervención incluyen el uso de lágrimas artificiales de buena calidad. Estas lágrimas han de ser aquellas que no tienen conservantes y que contienen una cantidad de ácido hialurónico en una buena proporción. Aconsejaremos al paciente sobre cuáles son las lágrimas que puede encontrar en la farmacia con estas características.